Ah, es que creo que el bot, si el bot llega igual, nosotros perdimos, ¿me entiendes? Déjamelo abajo, espérame. Mierda. Mierda. No importa, está bien. Si lo podemos hacer en experto, de seguro todavía lo pasaste muchas veces. ¿Cuántas veces lo has pasado en experto? Ninguna. Ahí está, para que no se te olvide. Ahí está, para que no se me olvide la primera. A ver. Así hablo yo. Me estás imitando mi acento. No, no, no. Hablo bien norteño, ¿verdad? Bien norteño. Vamos a darle. Oye, ¿cuándo jalas unos chilaquiles, güey? No, me encanta. Me gustaría probar el champurrado, ¿eh? El champurradito. Fíjate que a mí no me gustaba en la primaria, porque pensaba que me iba a hacer abuelita rápido, ¿sabes? O sea, como que el champurrado se convertía automáticamente en abuelito. No importa que tuviese seis años. Pero... Una vez. 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 Gracias.